El presidente de Fedeagro, Pedro Rivas, anunció que este martes sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Agricultura y Tierra, Juan Carlos Loyo, para hablar sobre el plan de siembra anual 2013-2014. Euclides Sotillo nos tiene la información. Rivas dijo que durante el encuentro trataron temas como la liquidación de divisas para repuestos de maquinarias, agroquímicos y fertilizantes, así como la ampliación de la cartera agrícola en el país. Lo más importante que vimos nosotros el día de hoy fue la disposición que tiene el Ejecutivo de tratar de sustituir las importaciones con producción nacional y el compromiso profundo de los dos sectores, del sector privado y el sector público, de trabajar mancomunadamente con miras a qué, a incrementar la producción, la productividad y por ende incrementar la disponibilidad en los anaqueles de nuestro país. El máximo representante del sector agrícola además informó que se creó una comisión de seguimiento de alto nivel entre los productores privados y el Ejecutivo Nacional, que se reunirá cada 15 días para evaluar el cumplimiento de todo lo que interviene en el proceso productivo. Los máximos representantes de Fedeagro también anunciaron que en los próximos días sostendrán una reunión con el ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo, y el titular de Interior de Justicia, Néstor Reverol, a fin de evaluar la problemática de inseguridad que están padeciendo los trabajadores del campo en los pueblos agrícolas del país. Euclid Sotillo, Noticiero Televisión.